Hola meninas, si quieren saber cómo obtuve este volumen increíble en mi cabello alaciado sin necesidad de sprays, ni de crepe, ni de productos, más que un solo aparato, entonces sigue bien y la razón por la que ustedes me ven súper despeinada es porque quiero que vean que me acabo de lavar el cabello lo lavé con shampoo y acondicionador normal y todo lo que voy a aplicar ahorita es mi protector de calor para plancharme el cabello y para enseñarles cómo funciona este producto de verdad estoy súper emocionada, lo he estado probando por los últimos 3 días y me encantó y este producto se llama Volume, Volume se me acercó para pedirme que lo probara así que este video es posible gracias a ellos, es algo que literalmente jamás en la vida había visto ni siquiera sabía de su concepto, viene incluida una fundita la cual la puedes usar para viajar o para poner encima para cuando la estás usando, también incluye 3 clips, tienen muy muy buen resorte aquí lo cual hace que se agarren súper bien, por supuesto las instrucciones vienen incluidas y viene también un cepillo así, así que para que este video no sea muy largo me voy a lasear el cabello y ahorita regreso y usualmente a mi no me gusta el efecto que te deja el laseado para mi gusto siento que el cabello se ve bastante relamido así que me tengo que apoyar en ya sea hacerme crepe o aplicarme algún tipo de texturizante champú en seco y usualmente cuando me hago crepe entonces también me tengo que aplicar hairspray y todo eso y todas esas cosas la meta es que tu cabello no pase por tanto maltrato fue por eso que este producto me llamó la atención y lo que quiero que ustedes vean es que aquí lo que son las plaquitas tiene como esos cuadritos que tiene las waffleras tiene aquí un seguro lo cual me gusta porque cuando uno está en uso solo lo cierras y ya no se abre y están los botones para prenderlo y la temperatura máxima es de 395 era en que esto se usa, me voy a bajar para que me vean bien es que vas a dividir como quien dice la capa superior para que de esa manera se tape y no solamente tiene que ser en cabello laseo, yo escogí mostrarles como funcionaba en cabello laseo pero realmente puedes hacerlo con cabello ondulado yo lo hice con cabello ondulado y me fascinó aunque el volumen era increíble parecía yo león, creo que la próxima vez lo voy a, no lo voy a hacer tanto solo unas dos veces y ya pero todo lo que tienes que hacer, sostienes el cabello hacia arriba lo colocas y lo cierras y tienes que tener cuidado no tenerlo muy cerca como igual que como la plancha puedes hacerlo otra vez pero usualmente a mi me gusta que el volumen quede arriba así que lo voy a hacer otra vez y con eso es más que suficiente y te va a quedar esta textura así como tipo, como de waffles pero esto es lo que va a ayudar a que tu cabello tenga un volumen increíble y lo voy a hacer solo una vez para que vean como se ve y ya después como se vería si lo hago más hacia abajo para que vean la diferencia así que esa fue solamente una vez que yo me pasé la plancha en lo que son estas dos piezas y la de atrás no hace falta que ni te pongas hairspray ni que te pongas absolutamente otra cosa solamente usar esta planchita es todo lo que necesitas para que tu cabello se quede así todo el día yo ya lo usé durante los días más húmedos que ha habido aquí en Chicago y a mi el volumen me duró todo el día o sea desde que salí hasta que regresé a la casa el volumen no cambió en lo absoluto para que se dieran una idea de como puedes darle volumen a tu cabello corto también y bueno no nada más eso no nada más para cabello suelto sino que por supuesto lo puedes usar en peinados en coletas yo lo usé en una coleta y me encantó la verdad me gustó mucho como se veía mi coleta llena de volumen no sé, trenzas si no tienes mucho cabello eso le da el toque perfecto y lo mejor de todo es que no tienes que lidiar con esos nudos cuando te bañas no tienes que reventarte el cabello ni quitarte el exceso de hairspray y todo eso la verdad no entiendo por qué en el mundo yo no sabía que algo así existía ya suscríbete dale manita arriba a este video si te gustan los videos acerca del cabello las quiero y les mando mil besos ¡Mua!